Yo siempre tengo que agradecer al presidente Danilo Medina, y a los gobiernos del PLD, incluyendo al presidente. Aunque dicen que usted no es del PLD. Yo tengo que reírme porque en la mezquina a veces llega demasiado lejos. Dicen que hoy usted es un defensor de la posición del licenciado Danilo Medina, aunque, o la intención de mucha gente que está alrededor de él, porque todavía públicamente no ha dicho nada, ¿verdad? Pero dicen que, ¿qué cosa? Lo está diciendo alguien que no es del PLD. Pues mira, yo te voy a decir, en una ocasión, hasta el profesor Balaguer, ¿verdad? Casi se sale del partido informista. El profesor Juan Bosa fue del PLD y formó el PLD. Y en un momento se decía que ya no estaba. La verdad, Peña Gómez se fue y fundó el BIS. El BIS. Magluta se fue del PRD y formó el PRI. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia que muchos dirigentes importantes se han ido del partido y han formado otra organización. En mi caso, yo me fui el día 20 de noviembre del 2009, a las 12 del día, del PRD para el PLD sin regreso. Sin marcha atrás. Nada de reversa. Siempre me mantuve agradeciéndole siempre al PLD que me ha tratado con mucho respeto. Puede que alguno salga con disparate de ese tipo, pero yo he recibido un gran respeto del PLD. Yo he dicho que el PRD y el PLD tienen una condición muy similar. Los celos. Sí. Los celos. Son muy celosos con sus miembros. Sí. Y todo el que ha cohabitado con ellos lo ha sentido en su momento. Así es. Yo me he sentido bien trabajando en el PLD. Yo me he sentido bien trabajando en el PLD y 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 el PLD.